Ya tenía tiempo que quería investigar sobre este asunto y es que por aquí si ustedes mal no recuerdan pues encontramos un cuarto médico Casi no se ve porque la verdad que es que está muy pero que muy oscuro Pero si ustedes mal no recuerdan aquí tendríamos que hacer un puzzle en la parte de allá donde está la puerta amarilla Y pues se abría estas rejas con que nos permitirían entrar en esta sección Pero pasa algo bastante diferente y es que cuando nosotros pasamos por aquí Esta placa que tenemos por aquí se rompe entonces no nos hace posible poder llegar hasta aquí Así es que vamos a hacer ese puzzle que encontramos de este lado Por aquí viene el circuito y abre esta reja que nos permitiría entrar por aquí Yo ya hice un video respecto a esta sala que es como una sala de cirugía Ahorita la vamos a ver más al trasfondo porque ahí podemos ver unas cuantas camillas Sillas de rueda, luz dirigida directamente para hacer cortes precisos Por aquí vemos una bañera y otros artilugios Así es que vamos a hacer por aquí rápidamente el puzzle Que la verdad que es bastante sencillo así es que vamos a hacerlo por aquí rápidamente Que la verdad es bastante sencillo así es que vamos a hacerlo rápidamente Así es que esto lo ponemos por aquí, esto por acá Que si mal no recuerdo, espérame Porque creo que solamente activando este poste Se abre, oye pues sí, eh Esto sí que no me lo esperaba Pero bueno, vamos a pasarnos por aquí rápidamente Ahí estamos, abrimos esta sección Por aquí pasamos Entonces aquí nada más podríamos abrir una ¿O no? Ah, no, aquí sí son las dos Ok A ver, vamos a hacerlo rápido A ver si no se nos cierra la puerta ¡No, puertita! ¡Uf! Lo logré hacer, chicos Pero bueno, vean aquí Todo lo que va Y por aquí se ve de reojo Porque prácticamente Nos impide muchísima visibilidad Este... Esta pared que aquí está Toda rota y demás Pero bueno, se nos abre esa compuerta, amigos Y por aquí nosotros vendríamos De hecho, lo voy a hacer con mucho cuidado Para que ustedes vean Que aquí se rompe A ver si no me caigo Ojalá que no A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vamos ¡Uf! No me entiendes Tengo un poco de miedo, eh Vamos Eso se debería de romper ya ¡Ahí está! ¡Uy! Es un poco complicado, eh La verdad Pero bueno Ahí lo tendríamos No hay forma De pasar por acá Este... De otra manera De hecho, aquí Han puesto una especie de... De barrera invisible Por cualquier cosita De que tú te pudieras pasar rápidamente Pues no Te vas a caer aquí Todo, todo Vale, chicos Lo que tenemos que hacer Es que vamos a hacer el mismo puzzle Por aquí Perfecto Todo bien Pero al final Lo que vamos a realizar Ahorita les voy a decir cómo Por aquí Por acá Vamos a activar esta puerta Y vean Ahí se está Yendo la luz Y aquí se va a estar abriendo La reja Que nos llevaría Al centro médico De operaciones Ahí está Vale, perfecto Ahora Lo que vamos a tener que hacer Que vamos a venir por aquí Vamos a enredarnos aquí Esta cosa se va a abrir Muy bien La agarramos por aquí Y ahora Esta La vamos a venir por acá Chicos Y la vamos a activar Durante Unos cinco segundos Ahí está Perfecto Chicos Ahora Ya lo tendríamos Vamos a pasarnos por aquí Y se supondría Que ya podríamos cruzar Hasta el otro lado ¿Ok? Así es que vamos a venirnos Por aquí Mira Creo que ya se ha activado Por la luz de aquí Vamos a pasar aquí A ver si no nos pasa nada Ahí está chicos Y como ven Pues se nos ha activado esto Donde Podríamos pasar Hasta allá Vamos a pasar Vean chicos Se escucha como se caería Pues esta Rejita Pero Pues solamente es el audio Ya nosotros Podríamos pasar libremente Por aquí Y entraríamos A la sala De operaciones Amigos Lo malo Que no hay mucha luz Para activar Algunos cuantos focos Que tendríamos por aquí Vamos a venirnos por acá chicos Y como ven Aquí tendríamos los botones De encendido y apagado Así es que Vamos a darle por aquí En on Perfecto Y ya Se habrá prendido La lucecita Obviamente solamente esa Porque creo que este es otro tipo de Máquina Beach Tech Se llama LOL Y por aquí podríamos chicos Acceder a esta zona Donde aquí encontramos Pues un pequeño cuerpo De la mamu Por aquí otros De bonzo De hecho tenemos Dos cuerpos de bonzo Uno en esta camilla Que todavía tiene Sus platillos Y demás Y este que está tirado En el suelo Y así es como Podemos acceder A esta zona Una zona bastante Misteriosa De hecho Que aquí podríamos Encontrar No es una camilla Es como una especie De panel Con sangre De por medio Lo que si se me hace Muy pero que muy curioso Es que tengamos Esta bañera Aquí Pero como pueden observar Está muy oxidada Igual que estos tanques De gas O de oxígeno Es como si hubieran Abandonado este sitio Y hubieran dejado Aquí todas estas cosas Y aquí encontramos Unas cuantas Sillas de rueda Que por cierto Para la altura amigos Nosotros somos Unos niños Entonces Tiene mucho sentido Que veamos Un poquito más grande Todo lo normal Vean Todos tienen esta misma marca ¿Eh? Beach Tech Una pantalla Me imagino Para ir mostrando Tal vez como se podría Estar Operando O algo por el estilo Unos cuantos Cartelitos Que básicamente Este cartel Nos dice Cuerpos sanos Trabajadores sanos O sea Aquí Alentaban a Que hicieran también Ejercicio Sus trabajadores Y eso la verdad Que está bastante bien Solamente que aquí En este sitio Pues se me hace medio extraño Que los pongan Como les había comentado Yo ya había hecho un video Respecto a este sitio Pero solamente que no Habíamos entrado De esta forma Indagamos un poquito más Pero no recuerdo Ustedes ya me lo dirán En los comentarios Si esta mancha de sangre Ya estaba O no Porque hicieron una Actualización hace poco Y cambiaron unas cuantas cosas Arreglaron otras más Pero tampoco recuerdo Que haya estos paneles Por aquí tirados Lo que también se me hace Muy extraño De este sitio Es que haya Tantos circuitos Aquí de la luz No se me hace muy Muy útil Todo esto Ya que Ya no hay Muchas maquinarias Que necesitan Tanta luz O tanta potencia En las luces O a lo mejor Y aquí tenían Pues bastantes aparatos Donde Si necesitaban Este tipo de voltajes Para que Activaran Esas máquinas Pero igual Y las movieron De este sitio A lo mejor Y ya las movieron Y las habrán puesto En otro lugar Y vean Aquí tenemos algo Bastante curioso 44204 Esas son como Se ve como que Pastillas de luz ¿No? Puede ser Conexiones de Among Us Aquí teníamos otro Que es lo mismo Prácticamente Y bueno Por acá Encontramos unas escaleras Que puedo subir Pensé que no podía subir Pero bueno Desde aquí Igual visualizaban Cómo se hacía el trabajo A lo mejor Aquí entrenaban Algunos cuantos Médicos Y aquí les iban enseñando Cómo era trabajar con estos Cómo operar a los juguetes Porque de algo sabemos Es que si utilizaban sangre Pues aquí está La prueba Por aquí arribita Ya no puedo subir Ah no pues sí Pero pues aquí Ya no hay Absolutamente nada Creo que a lo mejor esto Lo demolieron De alguna forma Y del otro lado Es prácticamente lo mismo Y aquí tendríamos Unas escaleras Que irían Al siguiente piso Al parecer Pero no sabremos A dónde llegará Ese sitio Lo que sí me intriga Es esta máquina Que tenemos por aquí Chicos Esta máquina Se me hace muy rara Porque no sé Qué funcionalidad Tendría Al momento de activarse Se ve bastante extraña La verdad No tengo ni la más mínima idea Para qué puede funcionar Si ustedes lo saben Pongan aquí abajito En los comentarios Quiero leerlos a todos Quiero leer sus teorías Porque obviamente Esta máquina La usaban para Estos tipos de experimentos Al parecer Toda esta máquina Todo este brazo Robótico Se movía Y llegaba Bastante lejos Con lo que podemos intuir Que esta máquina Igual hacía operaciones Milimétricas Al parecer Creo que aquí No tocaba Ningún tipo de Mano humana Bueno Tiene esta manija Igual aquí Se podía mover De alguna forma Se llevaba tal vez Al lugar indicado Ya la máquina Trabajaba por sí sola Pero no se ve Que fuese Para recolectar Algún tipo de líquido Ya que Aquí no se ve Ningún tipo de base Para ese tipo De cilindros O contenedores Tal vez serán Estas gomitas Para detener Algún tipo de Cosa O hacer una acción Específica Pero no sé A ciencia cierta Cuál sería Su funcionamiento Específico Yo creo que esta sala Era principalmente Para entrenar A otros médicos Y que ya después Esto se hiciera En masa Ya que no tiene sentido Que aquí tengamos Dos plataformas Y estas dos plataformas Básicamente es para Visualizar Lo que estamos Viendo allá abajo O puede que en el otro lado Haya una especie De almacenes Y contengan Algunas cuantas cosas Que necesitarían Los médicos Para poder hacer Su trabajo Porque de este lado Como están observando También es un sitio Para poder ver Allá abajo Pero me gustaría Escuchar todas sus teorías A ver que es lo que piensan De esta sala Bastante tétrica Que es una sala Muy misteriosa Y muy pocos Han llegado Hasta aquí Yo creo que por aquí Pasaron todos Los juguetes Empezando Obviamente Con Mamu Bunso Bonnie Yo creo que también Estuvo por aquí El Perruga Cat Bean Y muchos otros más Pero solamente Que ya no dejaron Evidencia Porque prácticamente Esto es una evidencia Amigos También aquí Podríamos encontrar Una especie De suero O tal vez Aquí traspasaban Un poco de sangre No lo sé Pero se ve más Como que tipo Tal vez suero No lo había visto bien Pero pues sí Aquí está Y de hecho Es la única bolsa Que podemos observar Aquí en este sitio Y si nosotros Fuéramos Investigadores profesionales Detectives privados Pues me llevaría Esta muestra Para investigarla Y saber Que es lo que contiene También obviamente Los juguetes Un poco de sangre Investigar Para que era Esta máquina Y creo que ya Sabríamos exactamente Que es lo que hacían En este sitio Bueno Aunque no sea Investigador profesional He visto en internet Y este brazo robótico Es principalmente De distribución Por lo que estuve viendo Solamente que está un poco roto Pero bueno ¿Qué hace esta máquina? Pues principalmente Te ayuda a alcanzar objetos Que tú estás trabajando Por ejemplo No sé Tal vez Vendas Algún tipo de medicamento Tijeras Alguna especie De cuchillos Quirúrgico O algo por el estilo Pero solamente Que esto está incompleto Está roto totalmente Porque muchos Muchos de estos brazos Están pegados hacia arriba Para que no estorben El medio de trabajo Que está por debajo Entonces tú vas jalando Esto hacia donde tú Lo requieras Agarras las cosas Que necesites Y después Los pones por arriba Puede ser Lo que estuve investigando Pues Creo que tiene bastante sentido Pero también me podría Estar equivocando Ustedes pongan aquí Abajito en los comentarios ¿Qué creen que sea Esta máquina? Pero bueno amigos Creo que por aquí Vamos a dejar El capítulo del día de hoy Tenía otras cosas Que mostrarles Pero yo creo que Por aquí vamos a dejar Este capítulo Que creo que quedó Bastante completo Y ya saben que me pueden Apoyar con un like Suscríbete si aún no has hecho También sígueme En mis redes sociales Y pues nos estaremos viendo En la próxima Bye bye